¿Qué pasa si el cierre no se hizo? Bueno, ahora estoy recogiendo a Kaylee, Allison y Emily y vamos a intentar hacer un prank Ellos compraron la casa hoy pero le vamos a decir a Kaylee que el cierre no se hizo No pudieron comprar la casa hoy porque tienen problemas con los papeles Vamos a ver su reacción casi ahí que no se pudieron comprar la casa Kaylee, sorry por hacerte esto pero tu mamá me mandó Tu mamá me dijo que hacer esto, ¿ok? Kaylee, Allison y Emily Abigail y Jocelyn García, tu número 5 Número 1 es Christopher King Christopher King Oh, Dios mío, tienes esto en la casa ¿Dónde está la casa? Oh, Dios mío ¿Dónde está la casa? 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 Yelani 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 No, mi amor ¿Por qué tú crees que yo vine? ¿Por qué? Porque tú tienes que pegarla y ella está en la nueva casa comprando todo esto No, pero no Espera, ¿por qué? ¿Estás en la casa? No, mami, no se pudo Van a tener que esperar 2 o 3 más meses ¿Dónde está? Mami, estás en la casa Mami, mira, cuando llegaron allí la mujer dijo que ella no quería vender la casa más ¿Qué? Y todos los papeles estaban mal con el nombre de Yelani Y... Y no se puede Pero... 2 o 3 más meses y vas a tener una nueva casa Tienes que buscar una nueva ¿Estás brindando? No No Mira mi balón Tu mamá estaba llorando Esto era Kaylee y ahora no Esto era Kaylee y ahora esto es Kaylee Lo siento, Kaylee ¿Por real? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando mi vida? ¿Por real? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? No, ahora cuando Kevin y Kendra se enterran Estoy muy desculpa Oh, Dios Yo solo esperaba para el momento y no estoy esperando No ¡Estás brindando! ¡Mami! ¡Es brindando! No No, pero no me hagas reírme cuando Kaylee está casi... Ella va a llorar Mami, ¿estás brindando? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? ¿Sabes? ¿Cómo te llamas? Vamos a llamar? Vamos a llamar Vamos a llamar Emily, espérate Vamos a llamar tu mamá No, no te decir ¡No me llame tu número de phone! Espera Zoom out ¿Estás brindando? no entonces por qué miras esto porque ya ustedes iban a ser car riders you're lying mom no, Emily no se pudo it's not my fault, ok? you're lying yelani 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 dijeron que me ive con marma a tu me habia dicho 2 ó 3 bueno ya pero dijeron que tu dijiste que tenian que buscar otra pero no va a ser asi no? no si esta no, esta no es ya la que nos gusto no puede ser Kaylee Kaylee no es culpa de tu mamá sorry mami pero que ella no creo que no que yo estoy jugando y yo le estoy diciendo que no y por qué tú crees que yo no pudiera buscarla yo no quiero salir ni de la casa y ahora that's what i said para mi casa si tú puedes ir a dormir a mi casa hoy si quieres i want to go see the house pero si ya no hay house i'm so sorry kelly that's me what i said this morning until you have the keys in your hands you cannot say you are a homeowner y de que se preparen que mañana van al juego de pelota que ya yo ya me al co así a mi me toca llevar el snack i'm not going i'm not going kelly y por qué no si ya no hay casa i don't care i knew it i knew it though oh my god you guys are so mean i knew it she was crying you told me to her house bea are you in the house yes wait we're going to the house are we going to the house now are we going to the house now yeah i have a house guys that's why i knew you were filming no i didn't i did it no i swear to god i did not think no because i was in the middle i was like is it really a prank or is it not no i knew it was a prank that you had the camera no i was like i can't ¡Suscríbete al año! No, yo literalmente sabía que fuera un prank Pero una vez que, me habías de que lo que hiciste Ipamos de que así, ¡eh! Y yo estaba como, ¡Oh Dios mío! ¡No! 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 ¡Cabas, que hiciste! ¡No pensaron que yo sabía lo mismo que yo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Por qué no puedes jugar conmigo así? Primero, esto fue Kaylee, mira, mira mi balón, esto fue Kaylee en la nariz Claro Oh my name Vamos a tomar bikinis que nos vamos para la pool Oh, ok Oh, ¿verdad?